Hoy, no puedes tener a tu lado a una mujer que le dicen la gaviota. ¡Vamos, Julia! Es que ella tampoco se llama así. Yo no quiero seguir teniendo negocios con usted, Iván. ¡Ja! Tienes los días contados, Iván. Aunque... No voy a ayudar con la condición de que vos también me ayudes a mí. Porque es que si no nos ayudamos el uno al otro, nos va a ir muy mal a los dos. Huele a peligro en los capítulos finales de Café con Aroma de Mujer. Después de Mujeres por Telemetro.